¡Esos güeyes ya se pelaron! ¡Aquí no hay nada! ¡Seguimos bosque y bosque! ¡Y no más ni un pinche ruino! ¡Ni un pinche culero por aquí! ¡A ver qué sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Target down! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! They're throwing a flashbang. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!